Y Emino Selecta Aquí llegó Capitán Riverside para mover todo el salón Good cash We are the Rasta with fire With fire We are the Rasta man a sweet fire We are the Rasta man a sweet fire We are the Rasta with fire With fire We are the Rasta man a sweet fire We are the Rasta man a sweet fire Somos rebeldes con fuego en mano Somos rebeldes con fuego hermano Y somos los que tenemos a diario Sabiduría y mensaje incendiario Estamos con tiempo de sobra te digo Si estás perdido acá tenés un amigo Si estás sin chance acá tenés abrigo Te dice el Capitán baila conmigo We are the Rasta with fire With fire We are the Rasta man a sweet fire We are the Rasta man a sweet fire Tenemos fuerza pa' tirarla pa' arriba Acá siempre va a haber una salida Porque el supremo ayer y hoy nos guía Cicatrizando todas nuestras heridas Opresor, opresor, opresores, opresores Right, opresor, opresor Sin temores, nosotros sin temores We are the rasta with fire, with fire We are the rasta man of sweet fire We are the rasta man of sweet fire We are the rasta with fire With fire We are the rasta man of sweet fire We are the rasta man of sweet fire We are the rasta with fire With fire We are the rasta man of sweet fire Opresor Miedo Opresor, opresor, nosotros sin temores, nosotros sin temores Máximo respeto en el salón, aquí llegó Capitán Riverside para mover toda la nación Brasil, y emino selecta, opresor, opresor, opresores, opresor, opresor, nosotros sin temores, nosotros sin temores Si afiqueto en acolchaman, si afiqueto en arroba dopstyle So will afiqueto en Etiopia, so will afiqueto en Etiopia Si afiqueto en arroba dopstyle